¿Cómo se analiza este premio? No, bueno, nosotros sabemos que capaz hubo partidos que no lo hicimos de la mejor manera, hubo otros partidos que lo hicimos muy bien, también sabemos que el fútbol argentino es un poco así, hay partidos que salen las cosas, hay partidos que no, está todo muy parejo, creo que salvo River, no hay ningún equipo que gane siempre, entonces nada, tenemos que estar tranquilos, ir partido a partido y siempre trabajando para mejorar. Porque todos los partidos son distintos y más allá de la derrota fue difícil lo que fue el partido, por ejemplo, con defensa y justicia. Sí, sí, con defensa creo que fue un partido que hicimos las cosas muy bien por momentos, es un rival, la verdad, que complicado, defensa viene de muchos años haciendo las cosas muy bien, la verdad, tienen un juego muy aceitado, nosotros fuimos, nos impusimos allá en su cancha, creo que lo hicimos bien, lamentablemente nos quedamos sin nada, ellos no ganaron, pero no hay que volverse locos porque creo que estamos haciendo las cosas bien. Justamente, el próximo domingo el partido ya ha estipulado a la hora 18, se adelantó media hora, ¿cómo se lo analiza a Banfi, cómo se analiza el presente del taladro? No, bueno, tenemos una semana larga para trabajar, con lo que nos vaya diciendo del cuerpo técnico, con los videos que vayamos mirando, así que nada, recién arranca la semana, faltan bastantes días, iremos trabajando en la parte ofensiva y defensiva, así que es un rival que nada, es complicado, como todos, así que lo trabajaremos de la igual manera que lo venimos haciendo con los demás rivales.